Tras las críticas a través de las redes sociales por el alquiler de la cancha sintética en la urbanización Santa Teresita, el promotor de deporte del municipio, Saúl Raico, dijo que es parte de un ataque político. Bueno, pues la crítica que siempre se ha dado en las redes, se da, no, porque estamos en la coyuntura política, que se yo, pero en lo que estamos administrando vemos que la caducción está siendo positiva para acá, para la municipalidad. Saúl Raico destacó que en menos de una semana los jóvenes han mostrado interés por la cancha sintética. No es un campo grande, no es para minifútbol, juegan 7-7, 8-8, por lo general 7-7 se puede jugar tranquilamente, como te digo, son 14 jugadores, a 30 soles que se les está cobrando en el día, que es el malestar de algunos jóvenes, a 2 soles 10, 2 soles 20 creo, y bueno, pues lo bueno que el campo, o sea, he conversado con los jóvenes que asisten, contentos, felices, y como les digo, ellos siempre llaman, separando su horario para sus partidos, y bueno, continuamos. Solo los niños menores de 10 años pueden ingresar sin pago, siempre y cuando la cancha no esté alquilada. Niños a partir de hasta los 10 años pueden ingresar, pueden hacer uso de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un laxo que no se juega, los niños tienen las puertas abiertas para poder ingresar y jugar. No hay un beneficio de los niños hasta 10 años. ¿Ese horario a qué hora es para que los niños puedan ir? Por lo general, ahorita se está usando la losa más en la tarde, en la mañana veo que no hay afluencia de público en la mañana, porque también nos falta mayor difusión, pero en el transcurso de la tarde, mientras no usen los mayores que no están usando la losa deportiva, pueden hacerlo, como te digo, ¿no? A partir de las 3, ahí el guardián ya abre la puerta. Y hemos visto, y yo te sigo, ¿no? Porque yo siempre voy todos los días a ver cómo está el desenvolvimiento de la gente, ¿no? En el uso de la losa deportiva y vemos que 100 niños con su balón van, se ponen a pelotear y no hay ningún problema. Las instituciones educativas también podrán utilizar la cancha sintética previa a coordinación con el promotor deportivo. Las puertas están abiertas para todos, ¿no? Ellos, como les digo, pueden venir acá, las puertas están abiertas, conversar con mi persona y, bueno, pues llegar a un acuerdo, ¿no? Y puedan hacer uso de esas instalaciones. Pero hasta el momento, la única institución, vi a un profesor, el profesor Narva, ¿no? Que me conversó vía telefónica, que había las intenciones de la escuela Sagrado Corazón, pero quedó en dar las respuestas, pero al momento no hay ninguna. ¿Para ellos involucraría un costo o sería gratuito? No, los costos, de hecho, son escuelas particulares, ¿no? Ya, pero tenía un costo especial, ¿no? Por cuanto también ellos van en la mañana, ¿no? Sería cuestión de conversar, llegar a un acuerdo y, bueno, pues, todos contentos, ¿no? ¿Directamente con usted aquí en su oficina? Claro, sí, venir acá directamente a la municipalidad, pues, digamos, a conversar, dialogar cuál es el horario que ellos van a usar y, bueno, pues, se hace el pago respectivo en caja y ya se le habla al guardián que a tal hora, tal institución deportiva, qué sé yo, o educativa, va a hacer uso y, bueno, pues, y lo tiene, y tienen las puertas abiertas. Los ingresos recolectados serían destinados para el pago del guardián y acabados en la infraestructura. Es para pagar a la guardianía, como es, ¿no? Los guardianes, el mantenimiento de la misma, ¿no? Porque también contamos con servicios higiénicos y, bueno, pues, poco a poco vamos a ir implementando. Entonces, somos conscientes, ¿no?, que falta de cositas que implementar y lo vamos a hacer de esa recaudación que tengamos. Desde el jueves 19 de abril se está alquilando la cancha sintética a 30 soles la hora en el día y a 40 soles la hora en la noche.